¿Cómo decía esto? Lo vamos a hacer sin Yulen, pero es lo que toca. Sacar los dientes. 300. Hay que sacar los dientes, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eyo! Esto dice... ¡Quítate esa máscara que te nunca es juicio! Nací para vencer y solo soy un desperdicio. Por vicio, solamente por intensidad. Ladando el más con número y su fin es avanzar y arrastrar. Todo aquello que pilla es un paso. Una mordedura en el cuello en pleno caso. Yo solo rapeo drama y así soy feliz. Un emperador buscando a su emperatriz. Igual me repito, hermano, no vengo a luchar en vano. Tengo ideales sueños y una razón. Cuando actúo no desgano si el público hace a mano sobre el aire empeño y crea la sensación. Intenta atentarme y sufrirás un atentado. Soy un chico inestable y ya puedes tener cuidado. El vaso de la paciencia puede desamarse y explotar. Y lo hice cerca de tu moto así. Fumando hate, fumando hash. Yo paso atrás, exploto el gas. Pero la vida está muy chonga para joderse la más. Si hay una y una paraja de cuarenta cartas. Somos tres capaces contra tres cintas de esparta. Sí, hack. Lo hago con mi clica. No me puedo abrir de corazón, pero sí de tripa. Unas replicas en mi pocket. Ganaré con una carta trampa con la silueta del tío que tiene. Hijo de puta, ya sabemos quién se deja llevar y quién maneja la batuta. Pillo la calma con mi alma, no creo en el karma, solo creo en el placer. Así que disfruta. Calle, sé que entro en escena. ¿Cómo? Los cuellos al son y las chicas se desmelenan. Soy el maestro de ceremonias. El que marca el ritmo. El que trae la crema. Si estás en el recinto. Continuamos la seta, invitamos a acatar la esencia. No intentes igualar, no vamos dos pasos por delante. Ni puristas ni probetas pueden alcanzar esta ciencia. Ya que las matemáticas nos cifran nuestro alcance. Los terapéas del Olimpo, estos dioses del Olimpo. Derribamos tu edificio con aquello que llaman estilo. Sigo siendo el mismo, dame un personaje como yo llivo. Encarando todo pensar y mostrándole el estilo. Satana verbal oculta mi alma. Antes de que golpees a los pies pondré mi cara. Rapeo desde el corazón y no cuento batallas. Te lojiteo, así que respeta mis palabras. Ni hago viejes con un ego ni ram con mensaje. Fíjate en su abuelo si quieres culturizarte. Te quiero entender el suelo por derrás pasando hambre. Y tú sin alcohol el vuelo, fardas viviéndolo. ¿Por qué? Porque esto no es Esparta, sino Bingo Centro. Buscidarnos un asiento ya que pides a la carta. Desde canis y lagartas hasta el sonido más fresco. Que desportulan quiero más balas y flores hacen falta. No, clic, clack, boom. Nunca tuvo una más, nunca. Venimos del sur representando el hood. Y vencias de juventud puliendo maquetas de rap blues. Ingresando en el club donde no estás tú. Donde no estás tú. No, 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 no.